Amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto poder saludarles aquí en esta hermana ciudad de Pénjamo, Guanajuato. Yo digo esto porque nosotros somos los hermanos Aguascalientes y sus violines internacionales. Aguascalientes, yo siempre lo digo en todos los conciertos, así nos apellidamos, Aguascalientes. Pero somos igual que ustedes, orgullosamente guanajuatenses de San Miguel de Allende, Guanajuato. Entonces, quiero decirles que nos da mucho gusto poder compartir nuestra música con nuestros paisanos, con nuestros hermanos. Esta aventura la iniciamos hace ya muchos años, mi hermano Daniel, el otro violista y el Salvador José Luis. Aquí en el año de 1977 hicimos un grupo, esto que ustedes escuchan ahí atrás son pistas. Normalmente nosotros poco tocamos con pistas, más bien lo hacemos, traemos siempre nuestros músicos en vivo que nos acompañan. Bueno, ya tendremos la oportunidad de venir todos ahorita, pues este es un concierto especial y nos invitaron los amigos aquí de Pénjamo para ofrecer algo de la música en este mes del amor y de la amistad. Ese es el motivo por lo que estamos aquí, los hermanos Aguascalientes y sus violines internacionales. Imaginen ustedes, 43 años de música. 43 años de andar en muchas partes del mundo, en muchas ciudades, llevando nuestra música, que es lo único que estamos a hacer nosotros, no solamente somos músicos. Y desde niños nos hemos dedicado a la música. Y hoy, como cada que lo hacemos, venimos con mucho cariño, con mucho gusto a ofrecerle nuestra música y nuestras canciones. Obviamente, a lo largo de 43 años, hemos grabado muchos discos. Todo eso que ustedes escuchan, son discos que hemos hecho a lo largo de tantos años. Así es que, por ahí al rato, nuestro asistente, le va a ofrecer algunos discos, pues hay que llevarse un recuerdo de esta noche. Hoy vamos a recordar a uno de los grandes mimos del cine mundial. Seguramente muchos de ustedes recuerdan al señor Charles Chaplin. Charles Chaplin decía que la vida es como una obra de teatro, solo que la vida no admite ensayos. Por eso, vive, ríe, baila, diviértete, goza, cada día de tu vida, antes de que caiga el tenón de tu obra y no te lleves ningún aplauso. Charles Chaplin, candilejas. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hermoso evento! ¡Muy hermoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!